Seguro has visto el videoclip de Thriller, el capítulo de los Simpsons donde aparecen muertos vivientes o la secuela de Marvel Zombies en la que superhéroes y supervillanos están zombificados. Este personaje repulsivo de piel putrefacta adquirió una creciente popularidad en el siglo XXI. Es en el año 1968, con la película La noche de los muertos vivientes de George Romero, que se crean las bases para las historias de zombis contemporáneos. Actualmente, el subgénero zombi es una verdadera epidemia. ¿Pero por qué? Hoy, en Las fijas del arte, hablaremos sobre la cultura zombi. Es imposible hablar de zombis sin señalar su principal característica, la liminalidad. Este concepto surge de la antropología para denominar un estado de tránsito o intermedio entre una etapa y otra. Precisamente, la condición liminal de los zombis permite adaptarlos a diversos escenarios de crisis o cambios. No son seres humanos, pero en ellos permanece una huella de humanidad que nos hace cuestionarnos qué es lo que nos define como especie. El zombi es un ente ambiguo, lo cual lo hace muy versátil. Los hay lentos y carnívoros. Rápidos, comedores de cerebro. Y también, veloces víctimas de algún virus. Asimismo, es un ser en tránsito. Muta fácilmente de un lugar a otro porque es global. Es un monstruo ubicuo y desterritorializado. La imprecisión del zombi se corresponde con los marginales, con las minorías que pugnan por reconocimiento frente a la invisibilidad estructural. Con los refugiados, que se ven obligados a dejar sus lugares de origen por diversos motivos. Las diferentes facetas del zombi no solo sirven para vender maquillaje anti-aging, que responde a nuestro temor por envejecer, sino que funciona como una categoría de análisis en un contexto de cambios acelerados y amenazas latentes. De ahí que resulta interesante preguntarnos ¿qué estamos representando con las historias de zombis? ¿Cómo se origina el apocalipsis? ¿Por un virus? ¿Por manipulación genética? ¿Por crisis medioambiental? ¿Cómo controlamos el brote zombi? ¿Cerramos las fronteras a los flujos de migrantes? ¿Qué hacemos para que nuestros servicios sociales no colapsen frente a la amenaza zombi? Para explorar más sobre la diversidad de este personaje, les recomiendo leer Pandemias, dragones y muertos vivientes de Farid Kajat y Gabriela Camacho, donde exploran las implicaciones políticas de un brote zombi. Además, para escapar a través de la risa por un par de horas al escenario pandémico, les recomiendo la parodia inglesa Shaun of the Dead. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!